Entonces chicos, hoy día nos vamos a dedicar a resolver las dudas que tienen ustedes de esta tarea les pedí que traigan bien planteadas sus preguntas para que sea bien clara la pregunta y pueda llegar bien clara la respuesta entonces, si quieren ir levantando la mano partiendo con las preguntas que ya ustedes traen ahora mismo, puede ser por escrito, puede ser por chat como quieran, si es por chat las pueden dejar escritas ya después yo las voy leyendo nomás en orden y si alguien las quiere comentar acá hablando pueden preguntar ahora, no hay problema ¿Alguno? ¿Alguno para partir? Yo les voy a hacer una pregunta primero La pregunta 2 ¿La pudieron hacer? ¿Pueden poner una manito? Para expresarse ¿Tres nomás? ¿Tampoco? La 2 Estoy pronto por la 2 O sea, la 2 que sale aquí en el número como generar dos triángulos solamente Cada una en un vaho distinto Ya, ok, sí Ya, a ver, otra otra pregunta ¿Tienen claro a esta altura lo que es como ¿Tienen claro cómo ocupar estos constructos de VAO y BBO? Y si no lo tienen claro Ya, ahí me están contestando que sí Pero ya, ok Por lo menos les funciona, claro Podríamos asumir que si les está funcionando el uso que hacen es porque lo están entendiendo en su mayoría Ya, ok Tengan toda la confianza en decir que no si es que alguno quisiera aclarar algo y podrían preguntar en particular ¿Qué parte aún no les queda clara? Ok, tienen todo el derecho ¿Estamos en confianza acá? Eso Ya, entonces Si lo explicara aquí ya en esta instancia igual no estaría de más creo yo para entenderlo aún más Ya, hagamos eso Hagamos eso Vamos a De hecho yo traje aquí una una pizarra donde vamos a Creo que tengo el curso acá ¿O no? Sí, acá está Entonces ¿Ven esa pizarra que está ahí? ¿Cierto? Está como escrita mano ¿Bien? Sí Ya Ok Entonces esto fue lo último que anotamos Lo último día Ya Vamos a A ver Vamos a A ver de nuevo esta parte de aquí Aprovechando que está dibujado Entonces Vamos a partir de lo más general a lo más particular Si partimos de lo más general vamos a definir VAO primero Ok Y VAO viene bueno Viene de Vertex Array Object Y Y es Es un conjunto de vértices que define un objeto ¿Ok? Define un objeto Y y este objeto por supuesto su principal atributo son los vértices O sea eso está claro que está aquí Pero puede venir acompañado con colores con o sea en fondo puede venir acompañado de atributos para cada vértice Eso es básicamente y y y y venir acompañado de un atributo especial que son un atributo de índices Es eso Ahora Entonces ¿Cuál es la definición de un objeto? Un objeto geométrico en realidad la definen ustedes O sea si ustedes aquí voy es que un objeto geométrico no 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 es por obligación un solo triángulo y y si ustedes tienen que dibujar tres triángulos que estén obligados a ser tres VAO No funciona de esa manera Funciona al revés Ustedes deciden O sea Ustedes dicen Ah Mi objeto son tres triángulos ¿Ok? Entonces eso va a ser un VAO Como que de esa manera tienen que pensarlo Ustedes le hacen como la como la cerradura al conjunto ¿Ok? Nosotros estuvimos probando ejemplos en la clase anterior sobre el viernes pasado sobre VAOs quedan de un triángulo a veces ¿Ya? Pero eso entonces el aclarativo es que no necesitan ser de un triángulo por obligación Era como para simplemente devolarnos poco en programar Pero un VAO puede tener un millón de triángulos Otro VAO puede tener un triángulo Y otro VAO puede tener diez triángulos Lo importante es que cada uno de esos significa un objeto distinto Con distinta cantidad de geometría Es básicamente eso Y el VBO es algo más más de detalle Es una El VBO así en términos simples es un arreglo de vértices en memoria de GPU En la memoria de la tarjeta gráfica Y eso ya utiliza memoria de donde está la tarjeta Por lo tanto por supuesto que los límites de esos tamaños son los límites que tenga la memoria de la tarjeta Si son ocho gigabyte cuatro gigabyte de video Bueno esa es la entre comillas la memoria RAM gráfica en el contexto gráfico Ok Y por supuesto que nosotros además ocupamos la memoria RAM normal del computador Antes de copiar nuestros datos a un VBO los tenemos en RAM en ese instante previo Ya chicos entonces en general lo que uno hace así como el procedimiento de los pasos básicos ¿Cuál es el procedimiento de crear un VBO que está compuesto en este caso por un VBO y un EBO que en el fondo estos son vértices sabemos y estos son triángulos o sea son más precisos son índices 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 y entre paréntesis van a formar triángulos ok para bueno ojo que en realidad si queremos explicarlo bien esto puede ser triángulos líneas ok cuadriláteros o sea los índices no es obligación que siempre sean triángulos pero para el laboratorio y para nuestras clases vamos a pensar por ahora en triángulos a pesar de que la última pregunta la última pregunta del laboratorio les va a pedir otra cosa ¿qué les va a pedir? línea correcto línea ¿cierto? porque la última pregunta del laboratorio adelantando un poco es ustedes definen un conjunto de vértices ok y dice el grafo completo ok o sea en fondo tienen que hacer eso ahí después ahí después ahí bueno está todo lleno ahí ahí ¿cierto? y ahí y sale para todos lados ok ahí se lo repetí pero grafo completo todos con todos y y por supuesto que ahí no tiene mucho sentido pensar en triángulos ¿ya? pero para los ejercicios anteriores sí son triángulos para el número eh eh sí para el número 3 y 4 eso y el número 5 es el del grafo completo entonces chicos en el el procedimiento volviendo al tema tendría que ser el siguiente entonces paso 1 estos son los pasos paso 1 sería crear crear o eh cargar la eh los puntos los vértices el listado de punto 1 x y z punto 2 x y z punto 3 x y z luego crear o cargar eh los índices ok cuando ustedes sean expertos en esto después van a poder un poco manipular el orden de los pasos aquí pero por ahora esto es un camino seguro para ir aprendiendo eh ya esto está en en ram en ram de pc memoria ram normal ahí o sea el fondo cuando digo en ram es lo normal ustedes crean un arreglo en cs más de una cierta cantidad de elementos y eso está en memoria ram ustedes saben ahora eh que me que paso me me proponen hacer como paso 3 que paso me proponen lo que habría que hacer acá no ese ya el que menciona Tamara sería este el de los índices el de los índices es el de los triángulos recordemos que los triángulos son creados con los índices ok solamente que la la manera correcta de decirlo es los índices y lo que habría que hacer ahora es crear el BBO de vértices ok y después 4 crear el EBO de índices ok voy a borrar un poco porque necesito hacer espacio este lo vamos a llamar este lo vamos a llamar B y este lo voy a llamar I ok B e I ahora cuando los creamos en el fondo bueno de hecho vamos a hacer un poco de detalle en el paso 3 crear el BBO significa crear el ID int BBO no es cierto ok vamos vamos a notar estas como mini instrucciones que igual para aclarar crear el ID int BBO ya eso significa declarar la variable pasarle por por la función de OpenGL que crea el buffer object no es cierto y uno le pasa eso como por referencia eso está todo en el código y luego tenemos que copiar copiar B A al BBO tenemos que copiar B al BBO recordemos que esto está en la GPU y esto está en la CPU por hacer una comparativa que tenga sentido ok pero saben que en la RAM de la CPU está este es como mundo CPU mundo GPU entonces tenemos que copiarla la única manera y ese copiar es el famoso GL buffer data etc etc esa función esa es la que copia ok ok ya lo mismo después crear EBO de índice ya tiene los mismos pasos ok el ID del EBO y después copiar todos los índices al EBO la misma cuestión ya entonces y bueno y finalmente paso 5 es crear el BBO ya y ahí es como el fondo es el primer paso es asociar BBO a VAO y después este es como el famoso el BIND el famoso término BIND y después asociar EBO a VAO ok bien no me acuerdo muy bien en este momento si la segunda esta es así directamente o es o se hace implícitamente porque el EBO ya está asociado al BBO pero vamos a vamos a descubrirlo en un momento ya chicos eso bueno eso esa es la creación ok todo esto todo esto pasa una una vez ya es como una especie de inicialización de la geometría para que quede lista para ser dibujada después luego simplemente queda el loop de RENDER y ahí simplemente hay que comenzar en el loop en esa estructura wild que usualmente no tiene ok dibujo 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 y así van dibujando ok y ahí está el famoso GL draw elements ok y todos los argumentos que ya nos ve que hay que entregar ya entonces preguntas sobre esto sobre este esquema primero si a alguno le queda esto se puede entender en teoría pero por supuesto que es el otro 50% es que ustedes pasen por estos programadores se lo programen tengan sus errores de compilación tengan sus errores de ejecución lo van corrigiendo etc hasta que le funciona ahí yo me atrevería a decir es cuando uno realmente dice ah ya ok ahora si se entiende vao bbo en ese punto así que esta es la primera mitad que entenderlo en teoría ya el pregunta de Juan dice si el ID pertenece al bbo cierto o al vao ya cada uno tiene su propio ID cada uno que es su variable el vao tiene su ID el el bbo tiene su ID y el evo tiene su ID ahora vamos a empezar a ver coigo para aterrizar más estas cosas que hemos comentado ya a ver aquí está el programa ya cuáles son los que yo puse los ID son estas variables que ustedes definen esta acá se encuentra que ustedes las definen ya aquí bbo points ese es el ID ese es el ID del bbo después evo triangles ese es el evo el ID va a ser un entero son enteros y si se fijan el vago es este de aquí es la variable vago eso ya ok otra pregunta ¿cómo es la jerarquía entre múltiples vados? ya los vados no por lo menos por lo menos en este curso lo vamos a entender de esta manera son ya vado 1 vado 2 vado 3 ok son distintos ok en realidad como que la jerarquía es plana no va ni uno metido dentro de otro recordemos que los vados son como como decir objeto 1 una mesa objeto 2 una silla objeto 3 una casa ok y la única jerarquía que existe es entre vado y bbo ok etc bbo evo cada uno con su bbo cada uno con su evo entonces esa es la jerarquía que existe ¿está dibujando algo? sí ahí está no se ve ahí sí gracias ya claro eso era lo que estaba diciendo que era los vados son simplemente distintos ok entonces en fondo no hay jerarquía de anidamiento en los vados para este curso en general no lo voy a decir así como en absoluto porque probablemente si lo buscamos y queremos y quisiéramos hacer eso probablemente de alguna manera quizás se puede lograr pero pero no no es lo que queremos hacer nosotros o sea de hecho nos conviene mucho que sea así como se ve en la imagen vado 1 vado 2 vado 3 etc hasta vado 1 ok entonces por ejemplo ese primer vado puede ser ese primer vado fácilmente puede ser ahí por dar algún ejemplo esto es totalmente arbitrario de mi parte ahí eso ese es el vado 1 ok después el vado 2 puede ser algo así nomás un puro triángulo y siendo más más extremo todavía el vado 3 puede ser un puro punto nada más ok es como que es como que ustedes tienen geometría pero al momento en que al momento en que ustedes quieren decir que eso es un objeto ya como que quieren decir ah ya todo esto semánticamente es un objeto todo esto es otro objeto y todo esto es otro objeto ya cuando ustedes quieren hacer esa definición es cuando necesitan ponerle un vado alrededor de su geometría para poder diferenciarla de otro y para poder decir entonces ah ya yo yo en este frame quiero dibujar esto pero no quiero pero eso no lo quiero dibujar ok pero en el otro frame probablemente quizás quiera dibujar esto pero no esto y lo único que se hace es trabajar con los IDs de los vados nada más o sea hacer un bind como bind vado 1 me pongo a dibujar bind vado 2 me pongo a dibujar el vado 2 no quiero dibujar el vado 1 entonces no hago bind me quedo con el bind del vado 2 y sigo dibujando vado 2 y si se quiere dibujar los tres vados entonces se hace se pasa un bind por cada uno un bind con un con un gl draw elements por cada uno y porque recuerden que todo un frame es acumulativo no se va a borrar lo que está escrito antes en una misma pasada del while ya entonces toda una pasada del while es acumulativa una iteración es como que se estuviera acumulando de hecho es lo que pasa se está acumulando en el frame buffer todo el trabajo y se está pisando por supuesto también o sea se pisa todo se pisa ya es como dibujar sobre la misma hoja todo el rato hasta que pasamos el siguiente frame y borramos todo ya eh para cada vado habría que ser una función distinta en el tools o sea eso depende de lo que dependería de lo que hay que hacer eh eh en principio eh o sea en principio eh un vado eh no 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 hacerle en particular una función eh todo eso va a depender de lo que uno esté programando pero pero si eh quizás a lo que tú te refieres quizás es que ah ya para poder generar eso necesito alguna lógica o abrirlo de un archivo ¿cierto? para poder generar eso bueno también hay una lógica aunque sea pequeñita y igual aquí hay una lógica por muy pequeñita que sea ¿ok? o sea el contenido de de un vado puede requerir de una función si es que lo necesita pero quizás a veces no o puede que a veces el contenido de un vado sea el mismo en varios y es una misma función que se reutiliza para generar la geometría de cada vado o sea como que se dan cuenta no está como en realidad eh desconectado pueden pasar todas las posibilidades que uno quisiera dependiendo del caso eh ya eh aquí hay algo importante chicos que es que yo diría que es uno de los errores cuando uno comienza que errores que pueden ocurrir que es que a uno se le olvida el BIN ¿ya? eh OpenGL trabaja con una máquina de estado global que es una cosa que en verdad no es muy eficiente o sea no puede ser eficiente para la máquina pero no es muy eficiente para el programador porque es como ¿les han dicho alguna vez chicos? ¿les han dicho el siguiente consejo de que de que eviten programar con variables globales? ¿se los han dicho alguna vez? ¿sí? ya yo creo que más de alguna oportunidad y más de algún profe ya ya OpenGL muchas veces en verdad ya ya sí y con muchas razones se los dicen ahora para programas pequeños al final variables globales y bueno yo creo que se ha tocado el tema muchas veces pero sabemos que es como es como 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 una solución para hoy pero un problema para el día de mañana una cosa así se puede ver así una solución rápida pero que que crece como un espallete así entonces como es como que para soluciones pequeñitas sí solución global variable global no hay ningún problema digamos OpenGL fue construido pensando en variables en variables internas globales por lo tanto cuando por eso es que existe este concepto como de bind como de asociar que que uno dice ok vamos al caso del video que es más fácil acá presten atención a este código fíjense esta instrucción está totalmente fuera de contexto fíjense está diciendo voy a meter todos estos bytes en copiarlo ¿cierto? GL buffer data vamos a copiarlos a la GPU y vienen de esta regla pero lo único que está diciendo esta función es que vamos a copiar todos esos bytes de CPU a GPU nada más no hemos dicho en qué BBO no hemos dicho en qué BBO está nada totalmente fuera de contexto pero sin embargo OpenGL maneja unas variables globales algunas de esas variables globales son en qué BBO está y en qué BBO está son internas ustedes no tienen que crear como una variable en qué BBO está o sea como que es interno lo único que tienen que hacer es decirle decirle ok OpenGL ahora tu BBO actual va a ser este de aquí que te va a pasar como argumento por lo tanto todas las instrucciones que hagas de ahora en adelante OpenGL van a ser asociadas al último BBO al que te di recién y lo mismo para el BBO y lo mismo para el BBO entonces uno dice ya a partir de ahora todos los BBO que se creen van a estar asociados a este BBO que yo lo asocié o sea en fondo a partir de la línea 52 OpenGL dice ah ya a partir de ahora todo lo que se haga va a estar asociado a este BBO y si llega a haber otro Bind Vertex en otro lugar a partir de ese momento todo lo que se haga va a estar asociado a ese otro BBO y así entonces eso es una máquina de estados de OpenGL que es global funciona así como tal cual como ustedes lo ven funciona correctamente pero por supuesto tiene todas esas características de lo que es un esquema si alguna vez se preguntaron cómo funcionaría una librería hecha con el paradigma de variables global bueno funcionaría de esta manera es una de las maneras en que es una de las maneras en que se podría lograr que sea usable que es lo que logró OpenGL ok ya entonces eso era importante decirlo para que ustedes entiendan porque si nosotros vamos a la programación más moderna o o la que se considera como más correcta desde la ingeniería de software uno lo que haría aquí sería que en fondo no existiría esto este Bind y lo que uno haría es que pasaría aquí mismo ¿cierto? pasaría como ahí mismo uno diría ya quiero copiar datos y que vayan a este BBO ¿cierto? como en el momento decirlo pero no no cambiar el estado OpenGL global como para tener que avisar eso pero bueno así es ustedes saben que hoy en día existe Vulcan que que Vulcan desde algunas desde algunos puntos de vista se considera como el sucesor de OpenGL pero desde otros puntos de vista se considera como una alternativa no más OpenGL y no tanto el reemplazante eso va a depender del rubro aunque esté uno de todas maneras gran parte de lo que estamos haciendo aquí mantiene un espíritu que o sea conserva el espíritu y fue mantenido en Vulcan hartas cosas ¿ok? incluso me atrevería a decir que quizás algunas cosas de estas de la máquina de estado como el esquema de la máquina de estado ya chicos ahora en el rato que queda ¿qué va a ser? ah bueno no sé si siguen habiendo consultas pero algo que iba a hacer era pueden ir escribiendo las consultas si quieren mientras cualquiera que salga vamos a hacer un ejercicio extra ¿qué va a ser? veamos si sale en el tiempo que queda que es generar una fila de triángulos nada ¿ok? prog n ¿ok? prog n y en realidad acá de n triángulos ahí sí una fila de n triángulos una pura fila el ejercicio en sí les va a servir por supuesto les sirve como como obviamente les va a servir para trabajar en ese pero les va a servir para algo más importante aún que es el esquema de trabajo entonces ¿por dónde vamos a partir? a ver de hecho es una buena pregunta ¿cómo parte uno aquí? ya dice ya tengo que hacer esta tarea voy a simulemos así como modo primera vez OpenGL y uno dice ya ¿dónde parto? veo toda esta cuestión no tengo idea dónde partir a ver vamos a entonces a entender un poco primer paso necesitamos generar bueno primero que todo necesitamos capturar n como argumento de hecho eso no está no está hecho aquí creo no vamos vamos a vamos a capturar n como argumento primera cosa que todo era muy obvia pero no está hecha entonces vamos a otro consejo que yo yo suelo darle siempre a mi estudiante es que es que hagan este chequeo de los argumentos porque uno no puede ser adivino no puede saber cuántos argumentos necesita y qué argumento es entonces uno lo va a ejecutar sin argumentos si a uno le llega un programa de la nada entonces si la cantidad de argumentos es distinto a dos porque incluye el nombre del programa por eso es uno más entonces vamos a tirar un mensaje en el en el canal de error ok en el stream del error de los errores y vamos a poner no sé en inglés ranas estamos acostumbrados en el proc en ahí ejecutar como proc en está como diciendo el el indicador de cómo ejecutarlo y simplemente se va a salir no va a hacer nada ok entonces eso vamos a compilar vamos a tirar ya está bien entonces tenemos que hacerlo con con un valor ahora ese valor ni siquiera lo estamos considerando por eso es que sigue haciendo lo mismo me están preguntando acá que si es necesario utilizar el tools o se puede hacer todo en el mismo código de que se puede hacer el mismo código se puede ok no 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 hay ningún impedimento pero yo les recomiendo fuertemente crear funciones en el tools porque muy rápido ya muy pronto o sea si uno trabaja en el main y solo en el main muy pronto les va a quedar un main de mil líneas mil líneas de código y va a ser créeme que va a ser una pesadilla cada vez va a ser más difícil trabajar en ese main ok entonces por eso mi consejo es que el main quede así como ojalá como como de este tamaño e incluso de este tamaño ya yo lo considero como un poquito verboso de hecho después tenemos unos main mucho mejores porque en laboratorios que los voy a pasar más adelante porque todo esto que se fijan acá todo lo que viene antes del while podría ser metido en una función y que se llame como init solo init me preguntan en el tools debemos hacer funciones que creen puntos nuevos efectivamente hay que hacer eso para todas las preguntas hay que hacer eso ustedes hacen sus propias funciones ¿ya? lo que viene en tools les va a servir quizás algo de ahí les sirve y si no les sirve hagan su función al lado pero si o si va a tener que ser una función por supuesto que haga en particular lo que necesitan y ahí ven si reutiliza el otro ya entonces ahora que tenemos el argumento la obligación de lanzar un argumento lo vamos a capturar inmediatamente acá ¿ok? entonces vamos a poner ahí el argumento 1 el 0 es el nombre del programa el n3 lo vamos a ah ya lo que pasa es que acá está vamos a borrar el n3 ¿ya? ¿por qué? porque ahora nuestro n significa el número de triángulos así de simple el n va a ser nuestro número de triángulos para no complicarnos tanto ¿ok? de hecho en el mensaje acá vamos a poner igual un mensaje aquí el n número de triángulos ¿ok? ya ahora ya se crea la ventana eso está bien incluí acá se hace un malo ya aquí primera parte ¿de cuánto debería ser el n? o sea perdón ¿cuántos vértices deberíamos crear si queríamos hacerlo de una manera eficiente? el número ah ya tenemos que definir un poco el problema por supuesto hay unos supuestos que tenemos que conocerlos todos por supuesto entonces los triángulos los vamos a generar así miren línea 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 de triángulos ¿ok? línea de de n triángulos entonces si alguien escoge por ejemplo n igual 3 sería sería 1 ok 2 3 ¿ya? 3 ¿cuántos puntos necesitamos para este esquema? ¿ok? ¿qué pasa si fueran 4? ah bueno 7 ¿cierto? ya sí está bien está bien el 7 ahí en ese caso veamos si fueran 4 ¿cuántos tenemos ahí? tenemos bueno agregamos 2 más ¿no es cierto? y si fuera 5 ahí agregamos 2 más también ¿no es cierto? 5 que en principio o sea si los triángulos no estuviesen conectados por supuesto que sabemos que 5 por 3 sería 15 15 vértices pero como están conectados fíjense ¿cuántos hay que restar? dado n triángulos dado n triángulos ¿cuántos cuántos vértices terminan quedando al final? ¿alguien puede encontrar alguna expresión general en n? 3 más 2 por 3 más 2 por n menos 1 a ver voy a quedar con la última a ver espérense vamos a primero la primera la dijo Tamara 2n más 1 a ver evaluémosla porque si fuera dos triángulos sería 4 5 y a ver si fuera tres triángulos tres triángulos 2 por 3 6 más 1 fuera cuatro triángulos déjenme una cosa 2n ah ya sí me parece que está bien 2n más 1 creo que creo que creo que es la expresión si tuviéramos claro cuatro triángulos sería 9 sí y si fuera un triángulo también da ok ya podemos quedarnos con esa la 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 segunda expresión estaba pensando si era lo mismo pero no porque queda tres ah no ah sí no queda lo mismo queda lo mismo son iguales creo que la otra es 3 más más 2 por n menos 2 queda 2n más 1 lo mismo ya así que están están bien los dos están bien ya ahí está la expresión o sea ahora tenemos otro avance que sabemos cuántos vértices son ok por lo tanto entonces podríamos incluso ser acá más ordenado si eso es un número triángulo ya lo vamos a llamar n y y vamos a llamar nvert entonces a 2 por n más 1 ok ahora en los vértices acá si fijas estamos editando el ejemplo del template del laboratorio que es súper conveniente acá le ponemos nvert bien fácil los colores eso creo que no lo estamos ni ocupando colores colores no índices sí sería n número de triángulos por 3 ok y eso sí son son 3 por o sea siempre son 3 por la cantidad de de triángulo ahí no se va a hacer como esta economía de en la cantidad de índices pero sí va a terminar siendo una economía al final en memoria al final por el hecho de que los índices consumen un entero mientras que un vértice completo consume 3 coordenadas completas ¿cierto? ¿ya? ¿ya? entonces tenemos gen vértices y tenemos gen índices ahora podríamos modificar estas funciones gen vértices gen índices acá está ahí bueno probablemente ahí con este cambio vamos a tener que revisar todos los n tri que ocurrieron de hecho hagamos la revisión de las variables bien rápido aquí tenemos esto es n vert aquí está n por 3 ¿está bien? ahí 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 después acá buffer data estos son los vértices la cantidad de vértices es n vert ok después tenemos esto está bien esto está bien después n tri sería n por 3 nomás ya después acá está todo bien acá n tri n por 3 en realidad me gustaría mejor haber ocupado n tri como la variable pero bueno ya está cambiado ya ok ahora tenemos eso hecho y ahora tenemos que entrar a modificar estas funciones si nosotros modificamos correctamente estas funciones todo el resto del main debería funcionar sin ningún problema veamos si es posible entonces vamos a tools y ahí tenemos acá un código que este era de jullete era era jarcodeado entonces esto es lo que uno le llama código jarcodeado ¿cierto? ya obviamente aquí tenemos que ¿qué tenemos que hacer? tenemos que generar los ah ya pongámosle pongámosle n vert vértices aquí ya viene como n vert ok ahí ya no hay que hacer el cálculo ni nada por el estilo son son eso ¿saben qué? igual voy a poner el número de triángulos ahí n tri lo voy a poner ¿por qué? porque van a entender en un momento entonces aquí vamos a pasar el n y aquí lo vamos a llamar n tri para que sea más claro ya entonces chicos lo voy a hacer participar a ustedes ¿cómo ustedes generarían primero los vértices olvidémonos de los triángulos simplemente ¿cómo generarían los vértices en el esquema que tenemos acá? ahí denme algunos pasos a seguir yo les voy a ir haciendo caso a ver a ver ¿qué ideas tienen? ya un for de 1 hasta n me dicen ahí ya ¿y por qué? ahora ya pero ¿qué n? porque tenemos dos valores aquí tenemos n verd y n tri precisemos lo mejor ese n ¿a qué se refiere? ¿se está refiriendo de 1 hasta n verd o de 1 hasta n tri? n tri ya correcto n tri me parece súper bien la idea porque ¿qué estaríamos haciendo? estaríamos haciendo lo siguiente estaríamos diciendo que vamos a generar los puntos pero apoyándonos de la repetitividad de los triángulos en el fondo vamos a decir vamos a generar 3 vamos a generar puntos acá 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 ¿cuánto? n veces ¿ok? entonces eso hagámoslo hagámoslo y veamos los casos de bord y toda la cuestión a ver sería i igual 0 hasta n hasta n tri es posible que es posible que no ocupemos el n verd en una de esas y ahí después entonces vamos a generar vértices ¿ok? ahora tenemos que tenemos tenemos el arreglo de vértices fíjense acá tenemos el arreglo de vértices que es bueno no tenemos que crearlo sino que ya lo tenemos pasado como referencia por lo tanto los cambios hechos ahí van a quedar y yo les propongo definir dos cosas a ver o sea de hecho eso justamente las coordenadas del primer triángulo lo que dice Alba teníamos que definir un origen como que tenemos que en fondo es como ponerle un pinche a toda esta cuestión para que no quede como no se caiga entonces lo vamos a colgar de aquí de ahí colguémoslo de ahí ¿ya? también o también puede ser de acá abajo en realidad hagámoslo acá abajo ¿vale? de ahí ¿ok? ese va a ser el punto de referencia ese va a ser el punto de referencia de partida de referencia y partida ¿ok? y lo vamos a definir entendiendo que en OpenGL podemos llegar creo que menos uno uno bueno en realidad menos uno 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 menos uno me parece mucho que la ventana es así y aquí está el ahí está el cero coma cero no sé si ya lo comprobaron chicos queda así probando ya entonces respetando eso eso que tenemos por defecto que es una ventana normalizada pongamos la primera coordenada en el primer vértice vamos a ponerlo podría ser en en no en menos uno justo porque quizás no se va a ver entonces cero nueve ¿ya? menos cero nueve entonces vamos a poner verts de de cero recordemos que vamos a poner acá vértice de referencia vamos a poner ahí y esto es x y z ¿ok? entonces el cero es x y le vamos a poner menos cero nueve si de repente me mando un un error de programación me avisan no más chicos ya me avisan no más con confianza vamos a poner cero en i ¿ok? no hay un problema ahí y vamos a poner en z cero ¿ok? y ahí está vértice de referencia ¿qué vamos a hacer? ¿qué otra cosa tenemos que hacer también antes de ponernos a generar después el patrón completo de vértices ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué pasa con el tamaño de los triángulos? tamaño sí del mismo tamaño pero no hemos dicho el tamaño de los triángulos ¿no es cierto? entonces estamos estamos en nuestra ventana de OpenGL vamos a poner nuestro primer punto de referencia acá ¿ya? y vamos a hacer estos triángulos ¿ok? por ejemplo ahí cinco triángulos ya y en el fondo y en el fondo bueno estaba pensando una cosa chicos no sé si quizás podríamos hacer un pequeño cambio y todo se vuelve mucho más fácil ¿ya? que es que les propongo hacer lo siguiente ¿ya? podríamos seguir así ¿ah? y va a resultar pero creo que creo que estas son las cosas que nos tenemos que dar cuenta que el programa no pingele y es que hagamos esto mejor miren hagámonos un par de preguntas y vamos a entender por qué nos conviene miren hagamos esto ¿cuántos triángulos nos piden? en este ejercicio por ejemplo nos piden ya n triángulos y sabemos que si nosotros dibujamos los n triángulos de hecho como estaba antes ahí ahí si nosotros nos piden n triángulos en este caso son 6 n6 fíjense cuántos puntos quedan abajo quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿cierto? y arriba quedan 1, 2, 3, 4, 5 o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces nosotros podríamos hacer algo que es como una simplificación a la a la programación aquí ¿ok? y esto está totalmente permitido si es marginal podríamos simplemente agregar un vértice ahí sin ningún problema y simplemente generar dos filas de vértices de tamaño 7 o de tamaño n más 1 dos filas nada más que eso ¿ok? entonces si nosotros generáramos dos filas de n más 1 se vuelve bastante fácil ¿cierto? porque lo que habría que hacer acá simplemente es a ver creo que creo que tenemos el tipo de datos de 3 no estoy seguro vamos a probar este es nuestro punto viajero en el fondo déjenme ver si eso compila ah ya no todavía no tenemos incluido eso ya pero no importa entonces vamos a poner float un arreglo de 3 vértices x y z ya entonces vamos a generar acá los vértices y en realidad es súper fácil ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer esto podríamos bueno como son dos iteraciones ya pero los voy a ayudar un poquito no lo voy a hacer así como tan jarcodeado para que les ayude el esquema que va a quedar vamos a hacer una pasada que van a ser las filas y las filas van a ser dos en este caso son dos filas porque es lo necesario y esto va a quedar dentro y esto va a quedar acá y y bueno por supuesto que esto es j ok y acá vamos a generar los vértices y generar los vértices qué significaría a ver a ver si me pueden seguir la idea ¿qué pondrían acá? ah bueno y nos falta definir los tamaños chicos el tamaño de cada triángulo que podemos dejarlo como en a ver algo chiquitito que sería como 0 podríamos poner 0,1 por ahora entonces float en el fondo estamos definiendo este tamaño de x y de y que se va a mantener en todo igual entonces de x vamos a poner con 0,1 y de y también va a ser 0,1 ya ya entonces a ver les voy a llevar un poco acá sería generamos nuestro o sea asignamos nuestro punto que sería el punto que tenemos actualmente entonces sería birds ah sí ya y acá sería en qué aquí aquí faltó algo falta una cosita es n3 más uno ahí ya entonces acá es birds de de i ok por n3 más uno ya y más j es igual a sí es igual a esto sería a ver estamos bien sí claro lo que pasa es que esto está por 3 déjenme entender bien esta parte este es el índice índice de punto vamos a poner acá un índex de punto y es justamente esto acá ahí entonces lo que haríamos sería índex por 3 más 0 índice por 3 más 1 y más 2 este fondo es x y z ok porque recuerden que ya ahí ahí se va a entender ya no hay problema se va a entender ya entonces acá bueno acá simplemente ya podemos poner el valor nada más que eso entonces sería p p0 sería p1 p2 y ahí está el x y z en ese momento entonces ahí hemos definido de hecho cuando hagamos la primera iteración vamos a haber definido ese punto que tiene x y z por eso aquí algo que puede suele confundir a uno es que una cosa son los puntos que a veces hay que hacer tres cosas y otra cosa son los triángulos que igual a veces hay que hacer tres cosas pero son cosas distintas obviamente chicos no sé hasta esta altura están saliendo dudas como para si no ir más lento no ya ya entonces vamos a seguir y y bueno ahí tenemos tenemos eso y habría que hacer la actualización mover p nada más que mover p ok entonces si acá movemos p significaría hacer p p0 más igual de x lo vemos a la derecha un espacio y y si hay lo vemos a la derecha y después tenemos P1 y tenemos acá P2 chicos, hasta este punto se parece el esquema de solución la estrategia de solución lo que pasa es que aquí se pueden tomar varios caminos entonces, esta estrategia de solución alguno la había estado tomando como de primero ya, de alguna manera generar los puntos y después una vez que los puntos están generados generar los índices correctamente ¿alguno de ustedes había estado probando eso? ¿sí, no? ya la clave es separarlo ¿ya? la clave es separarlo porque había un yo quizás lamento nomás que partimos de una manera y a mitad de camino cambiamos un poco la manera porque puede confundir ¿ya? pero lo importante es esto véanlo como más de lejos todo que hay una de hecho estaba la pista o sea, había dos funciones generar los vértices ¿ok? y aquí ustedes todavía no solucionan el problema pero generan como la como la como la grilla de fondo ¿ok? y después generan los índices después dicen ¿de qué vértices tomar? para formar triángulos entonces así separan la dificultad en dos dificultades menores en el fondo que eso general en general ¿cierto? es una estrategia de ingeniería que uno siempre hace eso ¿ok? acá habría que preguntar si 0, 1, 2, 3, 4, 5 claro aquí ya bueno si lo asumimos de esta manera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿ok? 7 ¿ya? si es el séptimo entonces esto se podría hacer así nomás a ver creo que incluso sí lo podríamos bueno se puede hacer de harta manera pero tampoco quiero cambiar mucho el código porque podríamos quitar este for simplemente generar las dos filas en paralelo que igual se ve como es bastante atractivo ¿ya? pero no importa no importa vamos a seguir así a ver entonces estamos estamos con esto y estamos en la primera fila ¿ok? generamos la coordenada ¿cierto? lo relevante acá es el el x básicamente los otros están en 0 y después y ahí está ahí está movemos x para el lado y después acá fíjense que cuando termina este for termina la fila ¿ok? y si termina la fila entonces p0 lo reseteamos lo volvemos a su lugar original que es 0.9 ¿y qué hacemos con con p sub i? ¿qué hacemos con p sub i? a ver cuando terminó la fila lo que tendríamos que hacer eso justamente hay que bajarlo ¿cierto? entonces lo bajamos ¿en cuánto? en d i eso y como son dos filas bueno la segunda fila va a quedar desfasada en i entonces se va a poder visualizar ¿ok? ya hasta ahí estamos bien creo que creo que deberíamos andar bien puede que haya algún bug pero sería como realmente más como de que quizás anduvimos menos volados en alguna parte lo que sí acá hay que arreglar algo a ver que el número de vértices ya lo ya cambiamos el esquema ¿no es cierto? es de hecho es verdad que la expresión más eficiente en memoria es 2 por n más 1 es la cantidad necesaria de vértices pero vamos a poner una suficiente ¿ya? no vamos a pasar en 1 ¿ok? y y para eso bueno en el fondo tenemos 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 que simplemente poner un paréntesis ¿ok? se parece un poco a la expresión pero es n más 1 y todo por 2 esa es la cantidad de vértices que hay si pensamos así como modo grilla vamos a desperdiciar un vértice estamos conscientes de eso ¿ok? no hay problema porque no es lo mismo que desperdiciar como la misma cantidad de vértices usados que la no usada o sea aquí es como 1 que es súper aceptable y ese tipo de cosas no importa en computación si vas en beneficio de 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 un procedimiento que por otro lado se va a volver más eficiente o más simple menos instrucciones y menos trabajo por otro lado entonces de todas maneras que puede justificarse un gasto de 4 bytes extras en este caso ya aquí hay un error si acá es p1 p1 eso ahora faltaría los triángulos ahora los triángulos ya no es un problema tan difícil como antes porque para los triángulos tenemos tenemos n bueno y podríamos hacer lo mismo como dar los argumentos de la misma manera nvert ntri vamos a cambiar acá igual eso es acá nvert y ntri ahí ese tipo de cambios la idea la idea es que ustedes también lo puedan hacer entonces teniendo esto ahora vamos a generar los índices para generar los índices entonces ¿cómo podríamos partir? a ver alguna idea ¿cómo hay que pensarlo? o sea más que todo me importa eso como ¿qué estrategia vamos a tomar? más que el código que ahí lo vamos a sacar solo el código teniendo bien la estrategia en su mente ¿qué tiene en su mente la estrategia para solucionar esto? ah ya a ver sí muchas gracias gracias ahí sí n ok de hecho veamos si esto está compilando hay un error por lo menos compila ahí vamos a ver que sale ya la idea la idea es pensar ahora pensar así como de una manera un poquito más macro como es repetitivo lo único que nos importa es tener un patrón es un patrón micro patrón macro patrón micro sería ¿qué vamos a hacer para generar un triángulo? si estamos parados en un punto ok entonces ¿qué tenemos que hacer? si estamos parados en un punto y de hecho lo bueno es que tenemos una grilla eso es súper buena noticia porque si estamos parados acá ok que he hecho convenientemente deberíamos bueno en realidad en realidad en realidad podemos pararnos en el de arriba para el caso de los índices en el caso de los índices conviene pararse arriba porque es el elemento cero de los vértices es el primer vértice entonces nos ubicamos aquí ahí y eso puede ser i coma j en términos de grilla nuestra grilla de que es de n más uno por dos n más uno de ancho dos de alto estamos en ese ij a qué valores tenemos que acceder para formar el triángulo a qué posiciones pensando en dos dimensiones ij se ha hecho ya el vértice el triángulo el triángulo va a ser compuesto por el 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 vij ¿cierto? ¿y cuál otro? ¿cuáles otros dos? se estaría compuesto el siguiente sería el v i más uno j ¿no es cierto? ¿y el tercero cuál sería? ij más uno ij más uno sería el tercero otro más uno porque sería este de acá que es el ij bajamos acá bueno es que en realidad ya entendí la respuesta de de Giorgio ¿está bien? pero vamos hay que pensar entonces como que x y ¿ya? lo que pasa es que le he puesto ij como matrice que cambia cambia justo cambia es al revés o sea cuestiones comidas afortunadas ¿ya? entonces pensémoslo en de hecho pensémoslo mejor aquí de hecho es mejor x y pensarlo ¿ya? que es como lo contestó Giorgio está bien está bien solamente queda aquí x y en vez de y j entonces el primero es b x y el segundo ok es b mantenemos el x y menos uno y el tercero cierto es x más uno y menos uno ok ok ahí sí ya esto estaríamos poniendo ese de ahí después este de acá y después este de acá y eso lo bueno es que estando parado en cualquier en cualquier punto acá estemos parado en este estemos parado en este va a pasar lo mismo siempre y vamos a poder formar el triángulo ok entonces hagamos programemos aparte a ver antes de que se nos vaya el tiempo tenemos que hacer una unas iteraciones acá desde i hasta el número de triángulos número de triángulos ok y para el número de triángulos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a tener nuestro vértice viajero nuestro índice viajero que vamos a llamarlo acá y ese va a partir en cero eso va a partir en cero ya entonces tenemos que tenemos que quizás considerar dos cosas que el ancho es igual a n tri más uno cierto es algo que mejor tenerlo almacenado para que no se nos enrede tanto nuestro nuestra programación n tri más uno y y por lo tanto ahora entonces vamos a partir con índices el primer índice va a ser el vértice cero no tenemos que poner las tres coordenadas no estaríamos como clonando coordenadas y eso no es lo que queremos tenemos que referirnos al vértice o sea un puro índice por lo tanto simplemente tenemos que poner k en el que estamos parados ok y de hecho acá quizás poner a ver si hacemos este a ver quizás podríamos hacer esto chicos la misma lógica de la pizarra ahí cero cero ya bueno entonces esto sería x ok sería x por ancho no al revés y por ancho más x ok ya por eso por eso yo lo había dibujado delante con y j como que ahora lo pienso claro o eso sería quizás buena idea y y después la siguiente índices 1 ya vamos a hacer entonces lo que tenemos escrito al lado que tenemos que poner y menos 1 y después índices 2 y menos 1 bajamos en 1 pero también aumentamos en 1 acá ahí ya y de hecho el número de 3 está bien a ver cero uno a ver si ahora aquí hay que arreglar algo si acá eso porque eso es en realidad y por 3 y ahí yo siempre pongo el más cero como para ilustrar nomás el como el pattern matching así que uno que uno como que tiene en mente así se entiende más porque el primero después puede aparecer así no pero como usted está en las primeras clases yo prefiero escribirlo así ahí ahí parece que está ya bueno ahora habría que probar ojalá que ojalá ojalá que no hayan tantos ajustes que hacemos y alcancemos a verlo veamos que sale primero yo creo que hay cosas que arreglar todavía pero vamos a ver corrupted top size si algo algo se echó a perder ahí a ver vamos a tener que ver quizás nos pasamos en algún arreglo estoy pensando de hecho quizás quizás para que voy a